En el avión de las ocho voló la de los hoyitos Nomás me dejó una foto y de su pelo un cachito Me dijo yo vuelvo pronto No llore mi muchachito La nena de los hoyitos le dice pecharle flores Uno en cada cachetito le lucen encantadores Mi pobre corazoncito suspira por sus amores Por los olas de los hoyitos un avión se la llevó Se humedecía en sus ojitos muy triste se despidió Su carita de angelito en mi alma se dibujó Desde hoy la estoy esperando Pa' mirarme en sus ojitos Porque me está lastimando mi pobre corazoncito Aunque no me diga cuándo Volví a la de los hoyitos Voló la de los hoyitos Un avión se la llevó Se humedecía en sus ojitos muy triste se despidió Tu carita de angelito en mi alma se dibujó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!